Buenas noches, racita. Nosotros somos La Rebacha. Agradeciendo a Majo Eventos, el lugar más prendido de todo Escobedo. Vamos a darle también agradeciendo a Gesa Music por la oportunidad. Y vamos a darle cumbia sabrosa. Y suéltale y dice... Cumbia. Y a bailar. Cumbia. Y así comenzamos, racita, para todos ustedes, para que disfruten, para toda la raza que nos sigue. Le vamos a dar cumbia y cumbia. Eso. Rá. Dale. Guau, 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 guau. Avanzamos, racita, para todos ustedes, racita. Y dale, y dale. Y dale con las palmas, arriba y arriba y arriba. Cumbia. Y así comenzamos esta noche, racita. Nuestros amigos de Gesa Music. Sí. Guau, guau. Dale, raza. Vamos a disfrutar y a pasarla un momento sabroso. Rá. Cumbia. La palma, las palmas arriba. Gracias, majito, por todas las oportunidades. Y vamos a darle sabroso a disfrutarla. Y le damos para abajo. Y le damos para abajo. Y hoy nos vamos a darle y para abajo. Y más abajo. Y más abajo. Y más abajo. La cumbia. La cumbia. La cumbia. La cumbia. La cumbia. La cumbia. Y vamos, racita, a disfrutar. Este lindo y sabroso día, como era el ser. Y todos los días. A disfrutar de la vida. Y ya, ya, ya. Cumbia y cumbia. Hola. Y así comenzamos Raza. Solamente nosotros somos la rebacha. Nos pueden buscar en Facebook. Y en YouTube. Vamos, dale, cumbia sabrosa. Para todos ustedes que nos observan y. Y nos siguen. Vamos, dale. Y suéltale la cumbia, villera, papá. Y dale con la palma se prueba. Oye nomás Miedo, me sigo pa' gozar Te invito a bailar Veniendo a lawny, la cena y la saliva atrás Veniendo a la cara y la panela y la saliva atrás Y mi ritmo, llego pa' gozar, te invito a bailar Y meneando la cadera para él a ti para atrás, meneando la cadera para él a ti para atrás Ella lo mueve, así lo goza, y meneando la cola sabrosa, sabrosa, ella lo mueve, así lo goza Y meneando la cola sabrosa, sabrosa Y nuevamente a más tormentos, el lugar más pendido es como vamos a darle Con las manos arriba, ¡y dale con mi cumbia! Gracias por ver el video.